¿Con qué nos vamos? ¿Con el barrilito de Batilo o con el tema que tú mandaste? Vamos con una imagen que tengo ahí, primero. No quiere entrar conmigo. Te voy a entrar y te voy a entrar y te voy a entrar en el aire. Para que tú veas que tú lo que estás es hablando lo que no es. Quiero felicitar al presidente de la República, Luis Abinader, que se recordó de sus amigos que siempre han estado con él desde el 2011, cuando nadie creía que él iba a ser presidente de la República. Recibió el miércoles de esta semana a William Encarnación, el representante número uno que tiene el presidente Luis Abinader en la provincia de San José de Ocoa, mejor conocido como William Colchón. Ahí está, junto al presidente. Es duro, pero no lo representan. Aunque tú... Él es duro. Aunque tú te rías, lamentablemente es la realidad. No está en el TOFAI. Es la realidad. No está en el TOFAI. Bueno, lamentablemente... Él es duro, ojo con él. Él es duro ya, pero no está en el TOFAI. Lamentablemente esa es la realidad. El presidente fue allá... Ahí está él en el palacio, junto al presidente de la República. No está en el TOFAI. Excelente. Pero fue una crisis que ustedes hicieron. Todos los comunicadores... Hala tú la crisis para que te reciba el presidente. No, a mí no, porque el presidente me conoce. Entonces, haga silencio. Cuando se habla de jerarquía, haga silencio. Haga silencio. Haga silencio. Haga silencio. Haga silencio. ¡Aplausos a Pablo Colchón! ¡Aplausos a Pablo Colchón! Ahora, un aplauso y medio a Pablo Colchón. No, 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 pero es muy duro. Él es duro. Quiero decir algo en favor de eso. En dos años. El primero que se la juzgó por el presidente Luis Sabinader en la provincia de Ocoa fue William Colchones. Pero no el Maduro. Es así. No, pues yo no estoy diciendo que el Maduro... No, 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 pero se merecía eso, que lo recibieran. No, no, no. No estamos cuestionando eso. Estamos cuestionando los otros. Ahora, la crisis que se hizo llegó a Palacio. Bueno, hay que hacerla. Hicieron una crisis. Hay que hacerla, hermano. Yo fui parte de esa crisis. Pero esto estoy diciendo. Ahí es que tú eres grande. Pues yo tengo los videos. Ahí es que tú eres grande. Vengo con otra imagen que revolucionó en esta semana. Vamos a ver, cuidado. Nombraron Ejeción Presidencial. Pueden cerrar el canal, cuidado. Como director ejecutivo. Pueden cerrar el canal. Donde hay una amiga de ustedes ahí. Pero el amigo mío es el director ejecutivo. Está por encima de ella. ¿Cuál? Cuidado. Dio Astacio. No, no, no es más duro que ella. ¿Que no es qué? No. Bueno, él es el director ejecutivo. Ella es lo que es secretaria. Sí, tranquilo. Tranquilo, no. No toques a... Y el director de José Francisco Peña Gómez. Escúcheme a mí. El director... Ahí la que sabe. De la oficina de gestión social. Ahí la que sabe ella. El que sabe ese que está ahí. Ahí la que sabe ella. El que sabe ese. Se lo tragó a ese. Se lo tragó a ese. Se lo tragó, pero está por debajo de él. Pero está por debajo de él. En los papeles. Está por debajo de él. Está bien llevado de él. No ha dado empleo a ese. Yo me voy a reservar el fallo. Es duro el hombre, hermano. Yo no he dicho que es malo, pero no es más duro que la tipa. La mano invisible le llaman. Bueno, pues está bien que le llamen como tú digas. Yo le llamo como dice el mayor. No, no, no. La chica es súper poderosa. Es que le vengan. No, no, no. La mano invisible se llama. Mire, señores. Hay funcionarios. Y no hable duro que tú sos. Te guardan la cabeza. Hay funcionarios. Para mantente tranquilo. ¿A dónde? Sí. Estate tranquilo. Que te está moviendo mucho. Enséñale el carnet tuyo. A ver si no te va a mandar botas. Ay, ya. Esto no es una dictadura. Es que dictadura es que... Te ubica y te bota. Por los jefes no. Vamos a tener botas, voy a llenar todo. No, por la tira suya. Sigue ahí. Te debocao. En este gobierno... Cuando puñes el 25 y no te eches fresco el cajero. Sigue tú con tu panty puerto y tu glumen. Yo uso panty. Está bien. Sigue tú con tu panty. Cuando tú puñas el 25 y no te eches fresco el cajero. Hay funcionarios en este gobierno que no han entendido. ¿Qué pasó? Que este no es el gobierno del PLD. Y se han dado a la tarea de que creen que la administración pública es una piñata. El señor Adam Peguero, director del Correo, ha violentado la ley 340-06 de contrataciones públicas. Solo lo de nosotros. Y ha violentado la ley de alianza público-privada haciendo un contrato con una empresa de exclusividad llamada Miño Cargo. La cual prácticamente ha sustituido al impostón. Cuando usted va a esa institución se encuentra con el letrero a la entrada Impos don me a cargo By me a cargo Igualmente los uniformes también de los empleados tienen este mismo letrero. Entonces, Adam Peguero fue citado por la Procuraduría en esta semana. Duró desde las 3 de la tarde hasta las 6. Y el hombre está en el ojo del huracán. Porque usted no puede estar manejando las instituciones como que usted es el dueño absoluto de eso. Pero hay pruebas de eso, hay pruebas. Sí, hay pruebas. Hay pruebas. Aparte de eso, también fue sometido por el defensor del pueblo por los asuntos de unas cancelaciones que hizo. Y él le solicitaron los documentos. El señor Pablo Ulloa, defensor del pueblo, y este se negó a dárselo. Y ha sido demandado por 2 millones de pesos a Adam Peguero también por esa situación.